Algo improvisado, algo que no tenemos planeado Pero con mucho gusto lo vamos a echar Complaciendo a los compas presente Se llama 300 Locos Márquenle compa Jaimito ¡Puro bucanas viejones! Siempre al tritón Cuarenta tiros, doble cargador Bien encierrado Traigo a los plebes listos pa' la acción Un blindador Bien espotrado Traigo al cincuentón Amuflaqueados como los guachos Pero con un cuernón De un señorón Traemos charola Sinalo al millón 300 Locos que dan la vida Por el cazador Cochi de acción Anda encargado Puro guerrero Que no la piensa dos o tres veces Pa' darse un topón Traemos nueva plaza pa' que sepa Allá por Santana y Magdalena Sonora Sonora Y vamos a fuerte peñasco, mija Traigo un clicón Más de cien carros Más de cien carros cuidando al viejón También marcados por el noveno Que no haya confusión Un refugón El que cargamos en el terreno Bram y Tostón exportamos pa' defender el pueblo Un equipón Un equipón Un plebada bélica Del cazador Un minibí en cada carro Para cualquier situación De un señorón Traemos charola Sinalo al millón Trescientos locos Que dan la vida Por el cazador Pura gente nueva En la que pesa Aquí laucha pisa Pa' que sepa Salve pariente Salve pariente Salve pariente Salve pariente